Día muy importante para nosotros. En realidad estamos reinaugurando porque ya desde este primer mandato mío como legisladora que estamos, hemos estado en la Galería Argeo durante muchos años y necesitamos un lugar más espacioso, un lugar que la gente pueda acceder más rápido, porque de eso se trata esta oficina, es de brindarle un servicio al vecino para que pueda acercarse, para que pueda venir con sus inquietudes y las cosas que podamos resolver, que así sea. Así que contentas con eso y esperando que esta sea otra herramienta más para acercarnos a la gente. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido teniendo en cuenta que ya existía la oficina? Sí, la verdad que es una oficina que funciona muy bien. Nos faltaba esto, tener un lugar que la gente pueda acceder más fácil, pero durante todos estos dos años hicimos muchísimos trámites, muchas gestiones y creo que el espíritu es ese. No estar en una oficina en Córdoba y que la gente se tenga que trasladar, porque lamentablemente estamos pasando por una situación complicada en lo económico, la gente no tiene para pagar un pasaje. Así que bueno, es acercarnos nosotros y no solamente aquí desde la oficina de Carlos Paz, sino recorriendo este departamento todos los días en la semana cuando nos permite el tiempo para poder justamente llegar más cerca de la gente. ¿Cuál va a ser el horario de atención? Va a ser de 9 de la mañana a 1, 1 y media del mediodía y de 16 horas a 20 horas. Así que los que quieran acercarse, vamos a estar ya a partir de mañana con las puertas abiertas, bueno, para cualquier inquietud que tengan. ¿Cuáles son las inquietudes que pueda acercar el vecino? Cualquier inquietud. Nosotros siempre, las cosas que podemos resolver, bienvenido sea, y nosotros queremos ser un nexo también con Córdoba, y bueno, las cosas que por ahí exceden de nuestro alcance es decirle, hablarle con la verdad a la gente y explicarle que hay cosas que por ahí lamentablemente no podemos resolver, pero me parece que la gente necesita ser escuchada, que muchas veces por más que uno no pueda resolver un problema, la gente está agradecida de que pueda tener un lugar donde venir, porque creo que para eso nos eligen, para eso nos votan, para poder estar en contacto con nosotros y que nosotros también seamos un nexo con Córdoba. Legisladora, ¿cómo se está trabajando hoy en Esfomilla? La verdad que se está trabajando muy fuerte, nosotros trabajamos todo el año, las necesidades son permanentes, lamentablemente, y bueno, nosotros queremos estar también al lado de las instituciones, esta va a ser una oficina también, que las instituciones se pueden acercar para tener reuniones, para poder nosotros también brindarle una ayuda en lo que podamos, y bueno, también vamos a trabajar muy fuerte desde el área de turismo, porque al ser presidente de la Comisión de Turismo de la Legislatura y con nuestro vocal regional, que es Fabricio Díaz, estamos trabajando muy fuerte, y bueno, también necesitábamos un lugar para poder concretar también todas estas reuniones. ¿Cómo se trabaja hoy de cara al invierno, en el aspecto turístico? Y bueno, nosotros queremos romper la estacionalidad, que es lo más difícil, porque digamos, las temporadas de verano relativamente, más allá de que el país pueda estar mejor o peor y que eso influye directamente en el turismo, las temporadas de verano son buenas, y bueno, necesitamos romper la estacionalidad, estamos trabajando fuerte ahora con el turismo de reuniones, tratamos de potenciar otros segmentos para que, bueno, romper esa estacionalidad y que el invierno sea tan largo. Hay muchas localidades que ya tienen fiestas con marca registrada, que la hacen fuera de la temporada estival, y bueno, queremos eso, que cada localidad tenga un sello propio, con una fiesta fuerte, para que, bueno, la gente pueda seguir eligiendo, ¿no?, fuera de la temporada de verano. No, la verdad que, a ver, nosotros hoy estamos abocados a la gestión, es por eso que estamos reinaugurando esta oficina, queremos trabajar muy fuerte de la gestión, porque sabemos que la gente hoy tiene muchas necesidades, o sea, las necesidades de la gente no son las mismas necesidades que nosotros, entonces tenemos que ayornarnos a esto, saber que la gente está pasando por un momento difícil a nivel país, y no nos parece respetuoso hoy hablar de candidaturas o de estas cuestiones políticas que me parece que hoy la gente no está para escuchar esto. Llegado el momento, sí, seguramente más adelante hablemos de política y pensemos cuál va a ser el camino a seguir, pero me parece que hoy el país amerita que estemos trabajando acá, desde la gestión, que es de donde nos eligieron.